Hoy en Sacerdote a Bordo tengo una sorpresa muy especial. Me acabo de conectar con una familia de nueve hijos. Vamos a conectarnos en este momento con ellos, en vivo y en directo. En este momento estoy con la familia Aponte Pardo. Muy buenas tardes y bienvenidos a Sacerdote a Bordo. ¿Cómo han vivido estos días de cuaresma y estos días de cuarentena? Bien, ha sido muy interesante, muy movido. Acá la verdad es que uno nunca se aburre, la verdad. Con todas estas personas uno nunca se puede aburrir. ¿Cómo estás aprovechando estos días en casa? He aprovechado a estar más tiempo con mi familia. Uno está acostumbrado a durar ocho horas del día en el colegio, dos horas en la ruta. Y no podíamos hacer cosas tan sencillas como desayunar todos juntos o almorzar todos juntos entre semana. He tenido que estudiar, pero en el tiempo libre puedo compartir con mi familia o también leer y aprovechar a hacer otras cosas, como ver series. Y tengo entendido que Ana María, ahí en la casa, tiene un saltarín. Ana María, ¿es verdad? ¿Y con quién ha saltado en ese saltarín? Carlos, ¿tú te pones a saltar con tu hija pequeña en el saltarín? Sí señor, sí señor. Y también a veces con los más chiquitos. Ya con lo grande no se puede porque termina uno golpeado. ¿Y cómo compartes tú con tus hermanitos pequeños? Pues jugamos. Hoy, por ejemplo, estábamos jugando afuera, cocinamos juntos. A Isa le gusta mucho cocinar. ¿Y qué le gusta cocinar a Isabela? Todos los postres. Todos los once. Y helados. Me gustan los helados. Papi, el helado es un poco así. Pero sí, siempre que bajamos después de hacer tareas como a las cinco, Isa ya tiene lista el postre para las once. Sí, entonces digamos lo vuelve a una actividad. Isa se encarga de coger a todos los chiquitos y enseñarles una receta nueva. Y parte también del truco es después dejar limpiar la cocina. Sí, es importante. Es importante. Porque al comienzo hacían cocinada y la cocina quedaba mejor de su tiempo. Tenemos turnos todos los días. Uno se encarga de lavar la losa y limpiar la cocina. En el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Y Carolina, que es la mamá, ¿cómo es su día? ¿Cómo comienza el día y cómo se va desarrollando el día? Pues en esta circunstancia especial ha tocado arrancar el día desde el día anterior, padre. Es decir, como los dos trabajamos tiempo completo y las mayores están conectadas desde las siete de la mañana con sus clases virtuales, nos toca hacer el almuerzo desde la tarde anterior. Entonces sí, tenemos que como tener una planeación anticipada. Esto nos ha ayudado mucho, este orden nos ha ayudado mucho a mantenernos ocupados y a cumplir cada uno con nuestras responsabilidades en el día. Luego a la media mañana hacemos como un parón, paramos un rato, nos tomamos algo y ya más o menos hacia las doce, doce y media nos volvemos a reunir. Terminamos entre todos de organizar el almuerzo, alguno pone la mesa, almorzamos, compartimos un rato y ya nuevamente a las dos de la tarde estamos en actividad. A las seis estamos rezando el rosario en familia y ya comemos y tratamos de acostarnos temprano para el siguiente día volver a empezar nuestra jornada de la semana. Carlos, cuéntanos un poco cómo son las tardes y la llegada de la noche en tu casa. Bueno, entonces nosotros con Carolina el año pasado cumplimos 20 años de casados. Entonces nosotros desde chiquitos siempre acostumbramos a rezarles el ángel de la guarda para acostarlos. Y pues en la medida en que fueron creciendo ya los grandes, los que están sobre todo atrás, excepto Isabela, pues ya los demás ya no tengo que acostarlos. Ya ellos se acuestan solos. Entonces tienen un ritmo distinto. Y entonces ahí hacemos un pequeño examen donde es darle gracias a Dios por lo que se hizo, pues pedirle perdón, ajustar. Esa es la idea del cierre de actividades del día. Quiero que alguna de las niñas me cuente, ¿han podido mantener el trato de amistad con sus amigas? Pues por lo menos yo, y sé que mis hermanas también, pues hemos buscado distintos recursos, llamar por teléfono, por WhatsApp, videollamada. Hay nuevas plataformas que se llaman House Party, una cosa así. Porque no queremos que tampoco, pues digamos algo muy chévere del colegio es las amistades que crecen y como que se nutren. Entonces, pues tampoco perder eso. Yo que estoy en mi último año, en once, todas queremos aprovechar pues todo momento que tengamos, aunque estemos cada una encerrada en nuestras casas. ¿Vos te imaginas esta cuarentena sin hijos? Uy, eso debe ser durísimo. Hay agentes y agentes de hecho que, conocidos que están solos. Solos, solos, solos. Y es como muy triste, ¿no? Yo con nueve hijos, yo soy testigo de la providencia de Dios, cómo nos ha ayudado, cómo ha metido el hombro. Y si Dios me dio nueve hijos, pues me dará los medios para sacarlos adelante. En esta cuarentena en la que estamos en Colombia, lo más, claro, lo más usual es que las personas entren en desesperación, ¿no? Porque igual estar confinado puede traer desespero. Pero para nuestra familia lo más importante siempre ha sido vivir en armonía, vivir relajados y vivir siempre alegres. Yo creo que la única razón por la que nos hemos peleado seriamente entre nosotros, o sea, a la raíz de nuestras discusiones, son porque, claro, la casa no puede estar en silencio porque hay muchas personas. Entonces, nosotras concentradas en clase y mis hermanos jugando, es un poco medio caótico. Y el secreto de que estemos viviendo en paz toda esta situación es que siempre estamos pensando en cómo ayudar a los demás, a nuestros hermanos, y cómo hacer la vida de los demás más alegre. Que eso es algo que siempre nos dice mi mamá. Mónica, cuéntame tú, ¿cómo se reparten para estudiar primero y luego cómo se reparten para arreglarse por la mañana todos? Entonces, pues, cuando estamos estudiando hay algunas que pues tienen clases virtuales, entonces pues ellos tienen prioridad en los computadores, porque pues obviamente no tenemos nueve computadores, entonces nos tenemos que repartir como de acuerdo a los horarios y pues la hora de organizarnos por la mañana, pues yo me levanto de primeras y pues desde ahí como todo el orden. Sirve una ducha a la vez, porque si no, no sale agua en la otra ducha por la presión. Entonces es uno tras otro, así como súper afanados para que no se alcance el tiempo y, o sea, es que hasta en eso toca pensar en los demás, porque claro, si yo me llevo a demorar diez minutos más, Isabela llega tarde a su clase. Entonces, va a estar así como... Sí, o sea, es un orden que se puede ver sí corrígido, pero en verdad ha hecho, pues ha causado como armonía en la mañana. No, y el tema de la ducha fue bueno porque es que ellas dicen que el turno es por el agua caliente, porque agua hay, pero fría. Y mucha gente me pregunta a mí, oiga, y usted con nueve hijos, entonces la casa de usted es inmensa y nuestra casa es una bendición de Dios. Pero la gente se imagina que son nueve cuartos, pues cuando les digo no, es que comparten, son de a tres cuartos, tres niños por cuarto. Entonces, si la dinámica de una familia nos favorece a compartir, sobre todo a vivir una vida más sencilla, ¿no? O sea, uno no necesita de tanto para ser feliz. Carolina, ¿cómo han hecho con el tema de la Santa Misa los domingos? Bueno, pues del Colegio de los Niños, del Gimnasio de los Cerros, nos enviaron del Club Juvenil un link en donde, por el canal de YouTube que ellos organizaron, podemos conectarnos a la mesa, no solamente los domingos, sino diariamente. En el estudio de televisión, conectamos el computador para que la misa se viera grande en la televisión, y nos sentamos, pusimos todas las sillas como si fuera el espacio donde nos íbamos a sentar en la iglesia, y estar muy conectados en ese momento con la presencia eucarística de Nuestro Señor, así fuera a la distancia, ¿no? Mónica, cuéntanos tú, ¿qué fue la bendición del Papa? ¿Cómo la recibieron? ¿Y si todos estaban conectados a la tele? Entonces, la bendición del Papa la recibimos todas, pues, en nuestro estudio, y, pues, todos nos arrodillamos, y fue súper solemne. Pues, yo estaba súper emocionada, y, pues, creo que mis hermanos también. La verdad, sí fue súper emocionante ver al Papa, pues, en la Paz de San Pedro, y ver cómo, pues, todos nos pudimos unir, pues, rezando por esta causa. También sabíamos que, bueno, si bien éramos los once en nuestra casa rezando junto al Papa, también éramos toda la iglesia rezando, todos unidos en todas las partes distintas del mundo, por la misma causa. Entonces, fue súper emocionante, y algo que dijo mi Papa, no sé si lo quieras decir, Papi, que al final de la oración, claro, todos sentimos como una paz, como saber que Dios realmente se estaba con nosotros, y que, pase lo que pase, igual, Él lo único que quiere es el bien para nosotros. Vamos a poner punto final a esta primera entrevista en Sacerdote a Bordo. Ha sido una entrevista sui generis, muy rara, porque todos estamos en cuarentena en este momento, pero ha sido una entrevista muy especial, en la que todos nos hemos dado cuenta que vivir con alegría es muy fácil. vivir los unos para los otros, siempre unidos y siempre alegres. Vamos a terminar esta grabación y voy a darles a todos mi bendición de Sacerdote. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, y los acompañe siempre. Los felicito por ser una familia tan alegre. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao, Padre! Hola, yo me llamo María José, soy la mayor y tengo 19 años. Hola, yo me llamo Teresa, soy la segunda y tengo 17 años. Hola, yo me llamo Mónica, soy la tercera y tengo 15 años. Hola, yo me llamo Daniel, soy el primer varón y soy el cuarto de la familia. Hola, yo me llamo Isabela y tengo 11 años. Hola, yo me llamo Ángela y soy la sexta y tengo 10 años. Hola, yo soy Andrés, soy el séptimo y tengo 9 años. Hola, yo me llamo Rafael, soy el octavo y tengo 6 años. ¡Hola! Esta es Ana María y tiene 4 años. ¡Adiós! ¡Adiós!